Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Fue inaugurado este Frente de Seguridad con el fin de estar más en total comunicación y comunicación con la comunidad para así ayudarnos a seguir adelante en todo lo que se refiere a la seguridad. El mensaje para toda la comunidad del sector comercio del municipio de Pueblo Nuevo es que debemos estar integrados de la mano, trabajando con la Policía Nacional. Esta es una herramienta muy eficiente que le ha dado muchos resultados a la policía y debemos trabajar de la mano para sacar los mejores frutos y alejar a los malos y a los bandidos. Toda la comunidad del municipio de Pueblo Nuevo tiene las puertas abiertas en la estación de policía para integrarnos y sacar adelante todo el municipio y no dejarnos abundar o atacar de los malos, de los bandidos que vienen a hacer la maldad o a tratar de generar el pánico acá en el municipio. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.